Bienvenidos a esta sesión de Yoga Nidra. Me alegra mucho que estén aquí, dedicando tiempo para cuidar de ustedes mismos. Como vemos, Yoga Nidra es una poderosa práctica de meditación guiada que nos lleva a un estado profundo de relajación consciente. A través de esta práctica podemos experimentar una restauración completa a nivel físico, mental y emocional. Es importante crear un espacio cómodo, por lo que les invito a que estéis acostados sobre vuestra esterilla en la posición de esa basa. Acomódate bien, utiliza cualquier soporte y recuerda que no debes de modificar tu postura durante el tiempo que dure la práctica, a no ser que sea estrictamente necesario. Durante toda esta práctica sigan mi voz y permitan que su cuerpo y su mente se relajen. Si en algún momento se distraen o se duermen, no pasa nada. Regresan suavemente con su atención a mi voz cuando lo noten. Ahora, vamos a llevar nuestra atención a la intención de nuestra práctica, a nuestro Sankalpa. Sankalpa es una afirmación positiva, un deseo profundo que quieres manifestar en su vida. Puede ser algo relacionado con su bienestar, crecimiento personal o cualquier aspecto que sientan que necesitan en este momento. Conectense con su corazón y descubran cuál es su intención. Una vez lo tengan claro, repítanlo mentalmente tres veces con plena convicción y sentimiento. En el caso de que no tengan ningún Sankalpa en la mano, yo les propongo algo en general como confianza y amor hacia mí mismo, hacia mí mismo. Inhalamos profundo y lento y al exhalar nos repetimos este Sankalpa, confianza y amor hacia mí mismo. Inhalamos profundo, llenando nuestros pulmones, nuestro cuerpo, y exhalamos lento, repitiendo nuestro Sankalpa, amor, confianza. Volvemos a inhalar, lento y profundo, y exhalamos, repitiendo nuestro Sankalpa. Lento. Ahora, vamos a llevar nuestra atención a la respiración. La respiración es un puente entre el cuerpo y la mente y es una herramienta poderosa para inducir un estado de relajación profunda. Observa tu respiración natural. Observa tu respiración natural. ¿Qué ocurre? Simplemente nota cómo entra y cómo sale el aire de tu cuerpo. Observa el ritmo de tu respiración. Puede que sea rápida. Puede que sea rápida. Puede que sea lenta. Puede que sea lenta. Puede que sea profunda o superficial. Simplemente observa cuál persona curiosa desde tu propia respiración. Deja a un lado todo aquello que has hecho hasta ahora y lo que te queda por hacer. Simplemente observa tu respiración. Lleva tu atención a las sensaciones físicas que producen tu respiración. Siente el aire entrando por el labio superior, como rosa con el labio superior. Nota cómo pasa por la garganta y llena tus pulmones, expandiendo el pecho y el abdomen. Luego siente cómo el aire sale cálido y suave, vaciando los pulmones y relajando el abdomen y el pecho. Para profundizar en la conexión con la respiración, vamos a practicar una respiración abdominal completa. Coloca una mano sobre tu abdomen justo debajo del ombligo y la otra mano sobre tu pecho. Esto te ayudará a sentir el movimiento de la respiración en tu cuerpo. Inhala lento y profundo por la nariz, permitiendo que el abdomen se expanda como un globo. Siente cómo la mano sobre el abdomen se eleva con cada inhalación. Y al exhalar, exhala lentamente por la nariz, permitiendo que el abdomen se atraiga y la mano sobre él descienda. Siente cómo el aire sale suavemente, vaciando completamente los pulmones. Permítete soltar cualquier tensión con cada exhalación. Vamos a hacer esto unas cuantas respiraciones más. Continúa a tu ritmo. Si en algún momento te distraes, simplemente regresa tu atención a la respiración. Siente cómo con cada respiración te sumerges en un estado de respiración. De calma y de relajación profunda. La respiración se convierte en un ancla que te mantiene presente y consciente. En la próxima exhalación vamos a dejar de centrarnos en la respiración y vamos a visualizar el aire, una luz cálida y sanadora. Deja, deja que la respiración siga su curso normal. Imagina que con cada inhalación es una luz dorada que llena tu cuerpo con calma y con paz. Siente cómo esta luz se expande en tu pecho y tu abdomen, aportando a cada célula de tu cuerpo con su energía sanadora. Con cada exhalación imagina que te liberas de cualquier tensión, estrés o negatividad, viendo cómo la luz dorada se lleva todo lo que no necesitas, dejándote más ligero y más libre. Continúa inhalando esta luz dorada y exhalando cualquier tensión por unos momentos más. Permite que esta visualización profundice tu estado de relajación y te conecte aún más con la práctica. Ahora, extendiendo tus manos a lo largo de tu cuerpo, vamos a explorar las sensaciones del cuerpo. Comienza por notar las sensaciones táctiles del aire. Notar cómo se siente tu cabeza en contacto con el aire, la piel, el tronco, los brazos, las manos. Sentimos las piernas y los pies. Puede que sea una sensación de calor, frío, hormigueo o tal vez no sientas nada. Tan solo observa lo que está presente. Lleva tu atención a los sonidos al oído para intentar captar los sonidos más burdos y los más sutiles. Lleva tu atención ahora al olfato, a intentar captar cualquier olor que venga en este preciso momento. Sea dulce o desagradable, no lo juzgues. Tan solo observa. Ahora, vamos a observar nuestras emociones y permitirnos sentir alguna emoción que esté presente en este momento. Si sientes alegría, tristeza, enojo, miedo, amor o cualquier otra emoción, simplemente obsérvala. Nota dónde sientes esta emoción en tu cuerpo. Puede ser en el pecho, estómago, la garganta o en cualquier otra parte. Acéptalo y siente completamente esta emoción. Y con cada exhalación, imagina que estás liberando cualquier resistencia relacionada con ella. Déjala fluir y liberarse. Ahora, vamos a llevar nuestra atención a las diferentes partes del cuerpo. No necesitas mover nada, tan solo llevar tu atención a cada parte que te mencione. Empezaremos por el lado derecho del cuerpo y luego pasaremos al lado izquierdo, la parte trasera y la parte frontal del cuerpo. Y finalmente a los órganos internos. Procura mover tu atención rápidamente a esa zona cada vez que lo vaya mencionando. Empezamos por el dedo gordo del pie derecho, segundo dedo del pie derecho, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo, planta del pie derecho, empeine, tobillo, pantorrilla derecha, espinilla derecha, rodilla derecha, parte posterior de la rodilla derecha, muslo derecho, parte interna del muslo derecho, parte externa del muslo derecho, cadera derecha, cadera derecha, parte derecha del abdomen, lado derecho del pecho, costado derecho, hombro derecho, axila, parte superior del brazo, codo, antebrazo, muñeca, palma de la mano derecha, palma de la mano derecha, pulgar, dedo índice, dedo corazón, dedo anular, dedo meñique, todo ello se relaja. Ahora vamos al lado izquierdo. Lleva tu atención al dedo gordo del pie izquierdo. Segundo dedo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo, planta del pie izquierdo, empeine, tobillo, pantorrilla, espinilla, rodilla izquierda, rodilla izquierda, parte posterior de la rodilla izquierda, muslo, parte interna del muslo, parte externa del muslo izquierdo, cadera izquierda, parte izquierda del abdomen, lado izquierdo del pecho, costado izquierdo, hombro izquierdo, axila izquierda, parte superior del brazo izquierdo, codo izquierdo, antebrazo izquierdo, muñeca izquierda, palma de la mano izquierda, dorso de la mano izquierda, pulgar izquierdo, dedo índice, dedo corazón, dedo anular, dedo meñique, se relajan. Ahora vamos a llevar nuestra atención a la parte trasera de nuestro cuerpo, la que está en contacto con el suelo. Talón derecho, talón izquierdo, parte trasera de la pantorrilla derecha, parte izquierda, trasera de la pantorrilla izquierda, parte trasera del muslo derecho, parte trasera del muslo izquierdo, glúteo derecho, glúteo izquierdo, parte baja de la espalda, parte media de la espalda, parte alta de la espalda, columna vertebral, homóplato derecho, homóplato derecho, homóplato izquierdo, parte trasera del cuello, parte posterior de la cabeza, coronilla, se relajan. Ahora vamos a llevar nuestra atención a la parte frontal del cuerpo, la parte frontal del cuerpo, la parte que no está en contacto con el suelo, lleva tu atención a la frente, la ceja derecha, ceja izquierda, entrecejo, párpado derecho, párpado izquierdo, ojo derecho, ojo izquierdo, oreja derecha, oreja izquierda, sien derecha, sien izquierda, mejilla derecha, mejilla izquierda, nariz, punta de la nariz, osas nasales, siente el aire entrando y saliendo, labio superior, labio inferior, labio inferior, barbilla, mandíbula, garganta, clavícula derecha, clavícula izquierda, pecho derecho, pecho izquierdo, centro del pecho, abdomen, ombligo, parte baja del abdomen, pelvis, cintura, cadera, pierna derecha, pierna izquierda, se relajan. Ahora, vamos a llevar nuestra atención a los órganos internos del cuerpo. Vamos a empezar por nuestra cabeza, vamos a terminar por la zona de nuestra pelvis y el pubis. En primer lugar, centramos nuestra atención en el cerebro, siente con cada respiración el cerebro y los hemisferios derecho e izquierdo. El cerebro es la base del cerebro, la tráquea, esófago, corazón, pulmón derecho, pulmón izquierdo, siente ambos pulmones llenándose y vaciándose de aire, el estómago, el diafragma, el hígado, el intestino, el intestino, el círculo biliar, debajo del hígado, páncreas, vaso, riñón derecho, riñón izquierdo, Intestino delgado Intestino grueso Véjica Y genitales Se relaja Ahora Vamos A comenzar A hacer unas visualizaciones Voy a guiarte a través de una serie de imágenes Permite que estas imágenes aparezcan en tu mente sin esfuerzo Si tu mente se distrae, no pasa nada Regresa cuando lo notes Imagina que estás caminando por un bosque tranquilo Siente la frescura del aire Y escucha el canto de los pájaros Observa como la luz del sol Se filtra a través de las hojas de los árboles Creando patrones de luz y sombra en el suelo Ahora Visualiza un lago sereno Con aguas cristalinas Observa Como la superficie del agua está calmada Y refleja el cielo azul Siente la paz y la tranquilidad Que emana de ese lugar Tres 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 Imagina que estás acostado en una playa de arena blanca, siente el calor del sol en tu piel y escucha el suave sonido de las olas rompiendo en la orilla. Observa cómo el horizonte se encuentra con el cielo creando una sensación de infinito. Visualiza ahora un campo de flores silvestres, de colores brillantes, siente la fragancia de las flores y observa cómo se balancean suavemente con la brisa. Permite que estos colores y aromas llenen tu mente de alegría y de vitalidad. Ahora imagina que estás en la cima de una montaña mirando hacia un vasto valle. Siente la frescura del viento en tu rostro y la majestuosidad del paisaje que se extiende ante ti. Siente una profunda conexión con la naturaleza y la inmensidad del universo. Visualiza una noche estrellada en un lugar tranquilo. Observa cómo el cielo está lleno de estrellas brillantes y una luna llena ilumina el paisaje. Siente la paz y la calma de la noche y permite que esta sensación de serenidad te envuelva completamente. Ahora vuelve a tu respiración despacio, sin forzar. Siente cómo estás, desconectado contigo, cómo está tu respiración. Siente esa unidad y esa paz. Permítete sentir cualquier emoción, cualquier sensación que te venga en este momento. Y es hora de regresar lentamente. Comienza a mover los dedos de las manos, los dedos de los pies. Cuando estés, haz los movimientos que te sean necesarios para despertarte, despertar tu cuerpo. Cuando estés listo, permanece ahí durante un momento. Y cuando te sientas preparado, gírate hacia el lado que prefieras, o sea, izquierdo o derecho. Y siéntate en una posición cómoda. Reflexiona sobre tu experiencia y repítete tu zankalpa tres veces más. Namasté, muchas gracias por practicar Johan Hidra conmigo. Hasta el próximo. Gracias. 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 Gracias.